Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Calix Hernández, hondureño extraditado a Estados Unidos, se declaró no culpable el día de ayer en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, frente a las acusaciones por delitos de narcotráfico. El vicealcalde de Gracia Lempira compareció a la audiencia para la lectura de los cargos en la que dijo que, por los momentos, se declaró no culpable de las acusaciones que se le imputan. Mario José Calix, alias Cubeta, se declaró no culpable en una corte del Distrito Sur de Nueva York. La información fue difundida a través de los medios digitales del periodista Mateo Ruseli, quien aclaró que Calix, quien fue extraditado en septiembre, ahora enfrenta serias acusaciones en su contra. Entre los cargos que enfrenta se incluye la conspiración para importar una sustancia controlada hacia Estados Unidos desde un lugar fuera de su territorio, así como la fabricación y distribución de dicha sustancia, con la intención del conocimiento que sería importada ilegalmente al país. Asimismo, Calix enfrenta cargos por el uso y portación de armas de fuego, junto con un delito de conspiración relacionado con el uso y portación de estas armas, ambos en conexión con la supuesta importación de la sustancia controlada en mención. En la cita judicial se le leyeron los tres cargos a Calix, alias Cubeta, quien estuvo presente junto a su abogada, el cual revisó y discutió la acusación con su equipo, renunció a la lectura pública y se declaró inocente. La audiencia para el arranque del juicio quedó programada para el próximo 9 de enero de 2025. Calix Hernández continuará detenido en Estados Unidos. El hondureño Mario José Calix Hernández, alias Cubeta, fue extraditado el pasado 4 de septiembre de Estados Unidos, vinculado a delitos relacionados con el narcotráfico y de pertenecer a la estructura criminal de Juan Orlando Hernández. La entrega de Calix se produjo una semana después que la presidenta Xiomara Castro denunciara el tratado de extradición con Estados Unidos. El cual estará vigente hasta febrero de 2025. Entre los cargos que se le imputan a Calix, se encuentra la conspiración para importar una sustancia controlada hacia esa nación, además de fabricar y distribuir esa sustancia controlada con la intención y conocimiento de ser distribuida a Estados Unidos. A sí mismo se le acusa del uso y portación de armas de fuego y el delito de conspiración para el uso y portación de las mismas. Alias Cubeta, un socio del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. El exmandatario fue declarado culpable de narcotráfico en una corte en Nueva York el pasado 8 de marzo. Calix, de 42 años, tiene orden de extradición a Estados Unidos desde 2019. Es señalado de pertenecer a la estructura criminal del expresidente. Fue capturado en el departamento de Olancho, en el este de Honduras, y sería charladado a la capital. El lunes, el Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa para obtener información sobre el paradero de 16 capos pedidos en extradición por Estados Unidos. Por Calix, ofrecieron 40 mil dólares. El expresidente Hernández fue acusado de conspirar para importar 500 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos entre 2004 y 2022. Hecho, su hermano, Antonio Tony Hernández, fue condenado a cadena perpetua en marzo de 2021 por narcotráfico a gran escala, tras ser capturado en el aeropuerto de Miami. Mario José Calix Hernández estaba prófugo de la justicia desde enero de 2019, cuando fue solicitado en extradición por la Corte de Nueva York, alias Cubeta. Es considerado por la justicia de Estados Unidos un socio del exdiputado nacionalista Juan Antonio Tony Hernández, condenado a cadena perpetua por tráfico de drogas. Mario José Calix traficaba sustancias ilícitas que vienen de otros países a través de Guatemala, con un destino final a Estados Unidos. Esto lo hacía junto a otros acusados y a otros detenidos ya en el país americano. Los fiscales de Nueva York indican que entre 2005 y 2016, Calix Hernández participó en el tráfico de drogas a gran escala, con traficantes ubicados entre otros lugares como Colombia, Honduras, Guatemala y México. El caso del exmandatario Juan Orlando Hernández sigue despertando críticas en analistas y expertos en la materia jurídica. En esta ocasión, la exfiscal Nilia Ramos detalló que existe una amplia posibilidad de que el ahora sentenciado haya negociado un acuerdo de colaboración con operadores de justicia estadounidense para simplificar su condena. Me parece que de una forma, percibiendo lo que ha pasado con las personas que han estado, que han sido condenadas y que están ahora gozando de una libertad condicional, pues yo creo que no le queda más que otra al abogado Juan Orlando de colaborar, de prestar colaboración a la justicia norteamericana para que el tiempo sea menos. Yo creo que fue una sentencia benevolente que le dieron, pero si él quiere reducir esos 45 años, va a tener que colaborar con la justicia norteamericana. Aun cuando ya hemos visto que creo que he percibido que ha tenido beneficios el abogado Juan Orlando Hernández de 10 a 15 años. Y si la colaboración de él es efectiva, acuerdémonos que también al señor Fabio Lobo le dieron 25 años y más, sin embargo, yo creo que estuvo aproximadamente nueve años privado de su libertad y mire, ya está en libertad. La verdad es una fuerza liberadora cuando se revela. En mi oración, la de mi familia y la de miles de familias sobrinas, que la verdad se revela y prevalezca en mi caso. He sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta. Quiero hacer eco de unas palabras muy potentes, muy poderosas, que dicen la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en cualquier parte. Ustedes saben que trabajé incansablemente con el propósito de recuperar la paz de Honduras. Dimos nuestro máximo esfuerzo por nuestra nación y es lamentable que aquellos que convirtieron a Honduras en uno de los países más violentos en la paz de la tierra, que esos villanos ahora quieran ser héroes. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.